Es mi primera vez, así que estoy muy contento de haber presentado el presupuesto para el año próximo, el cual es un monto incrementado en un 6,12% con respecto al año pasado, es de 7.048.965.000 pesos, en el cual lo vamos a volcar en obras en un 91,42%, por lo tanto todas estas obras van a estar destinadas en toda la territorialidad de la provincia, en ejecución de obras por administración y por terceros. ¿Cuáles van a ser las obras más importantes? Bueno, las obras emblemáticas van a ser, nosotros tenemos justamente la continuidad de muchas de estas obras y planteamos la finalización para el año próximo de todas las obras de acceso que venimos llevando, como ser la Ruta Provincial 204, el acceso a profundidad. También tenemos proyectadas más de 400 cuadras de cordón cuneta y empedrado, bajo convenio con los municipios, en el cual nosotros contratamos al municipio y el municipio genera esta mano de obra local. ¿Eso se facilita con las plantas que tienen tanto de asfalto como de hormigón? Nosotros los trabajos por administración con personal de vialidad y maquinaria de vialidad vamos a intensificarlos en el año próximo a través de justamente la instalación de estas tres plantas de asfalto que estamos distribuyendo en toda la provincia, como sé también las plantas de hormigón que venimos ya poniéndolas en funcionamiento. Durante la exposición habló de algo así como más de 70 puentes proyectados, pregunto además, ¿sigue el programa 100 puentes? Sí, bajo el programa 100 puentes, hoy es un programa en el cual tenemos más de 245 puentes ejecutados en lo que va del inicio de este programa y tenemos proyectados más de 70 puentes para ejecutarlos el año próximo. Ingeniero, ¿cómo afectó a la pandemia durante este año los trabajos, a los proyectos de vialidad? Bueno, comenzamos el año trabajando y realizando el mantenimiento de nuestras rutas pavimentadas y nuestras rutas terradas. En el mes de marzo tuvimos que mermarlas el ritmo de obra, pero tuvimos que readecuar todos estos equipos para afectarlos a la desinfección y a la fumigación. La desinfección justamente correspondiente a las tareas coordinadas con el Ministerio de Salud para realizar las tareas de desinfección contra el coronavirus. En el caso de la travesía urbana, ¿es una obra con fondos nacionales pero que ejecuta vialidad? Sí, es una obra que data ya del 2013, es ejecutada con fondos nacionales por la Dirección Provincial de Vialidad. Por lo tanto, es una obra que hoy está en el orden del 55% y intensificamos estos trabajos ya por las gestiones realizadas de nuestro gobernador con la Nación para normalizar justamente los recursos que vienen de Nación. ¿Y la estimación de plazos? No, es una obra de envergadura en la cual son justamente 13,5 kilómetros de travesía urbana, por lo tanto no se proyecta en este próximo tiempo, pero sí se van a regularizar y se van a adecuar accesos como justamente a intersecciones con avenidas como se está trabajando hoy en la avenida Coco Marola. En ese sentido hay un plan que presentó el Ejecutivo Municipal, Posadas, para sumar avenidas únicas. ¿Hay un trabajo también previo que entiendo vialidad también con la obra de calles internas, la falta de calles internas? Sí, venimos ya haciendo, ejecutando estas tareas de pavimentaciones en el plan avenidas, justamente en los barrios, realizando tareas de pavimentación sobre empedrado, asfalto sobre empedrado, en la ciudad de Posadas como así también en todos los municipios de la provincia. Nosotros hoy estamos realizando justamente tareas de empedrado y estamos realizando asfalto también justamente en la avenida Alfonsín, en Capiobí. Y por lo tanto estamos trabajando con el asfalto, la aplicación del asfalto en varios municipios de toda la provincia.